... Precisamente estamos haciendo esta norma transitoria hasta que la Asamblea tenga su propio reglamento. Sabemos que este reglamento solo les va a servir para debatir su reglamento y poder desarrollarlo y para hacer sus sesiones preparatorias. Supongo que existe en el reglamento una norma que sancione el abandono de funciones. Si es que esta existe, exijo que se la aplique para acabar con las malas costumbres. Lastimosamente para la fase en detalle, hemos visto lo que la oposición está acostumbrada a hacer. Ojalá los opositores no puedan hacer un aspecto grande. Lastimosamente para la fase en detalle, hemos visto lo que la oposición está acostumbrada a hacer. Ojalá los opositores luego no vayan a sus regiones a decir que defendieron sus posiciones porque no fueron capaces de concluir el debate en esta Cámara de Senadores. ¿Qué órgano legislativo simplemente está sirviendo para darle la formalidad a esos decretos ley que vienen desde acá, desde el frente? Y esa situación, por supuesto, nosotros la rechazamos y es ese acto de protesta que se ha traducido en nuestro abandono. Nos hemos retirado del hemiciclo el día de hoy en el tratamiento de la ley y sabemos, hemos escuchado ahí el criterio de que seguramente nos van a querer sancionar. No, no importa. Es decir, si nosotros en algo estamos firmes, es en la absoluta convicción de que ningún tipo de sanción nos va a doblegar. Los artículos 8, 9 y 10 no han sido modificados de la propuesta que hizo la Comisión al Pleno. Senadora, los artículos 8, 9 y 10 solamente requerían hasta el 22 de julio. ¿Se va a implementar su vida figura en la ley Marco? ¿O cómo va a ser? Mientras la ley Marco no sea aprobada y no contemple disposiciones derogatorias y abrogatorias, yo no puedo hacer esa afirmación.